Viernes de cerveza y corazón Entre solsticios y equinoccios Hay miradas que dan existencia Y sostienen lo que nos resta el alma Un oasis, mundo y sensación ¿Quién dijo que aquí ya no se sueña? ¿A dónde fue esa melodía del ayer Que nos convirtió en esta hermosa sinfonía? ¿Cuál es el precio para no sufrir ausencias? Nadie tiene esa respuesta Quizás algún día la soledad tenga piedad Y nos permita regresar a la fiesta Las distancias santas del dolor Que mantienen en vilo a quien espera Yo ya no quiero pensar en su amor Contame cómo estás Y todo se te aquieta Duelen las espinas Ya lo sé Yo también las tengo a mi manera Y no hay mejor lugar en toda humanidad Que esta pobre y sagrada tierra ¿Cuál es el precio para no sufrir ausencias? Nadie tiene esa respuesta Quizás algún día la soledad tenga piedad Y nos permita regresar a la fiesta Un oasis, mundo y sensación ¿Quién dijo que aquí ya no se sueña? ¿A dónde fue esa melodía del ayer Que nos convirtió en esta hermosa sinfonía? ¿A dónde fue esa melodía del ayer Que nos convirtió en esta hermosa sinfonía?